Moralito 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 En mi body love the music Que tu tierra vio nacer En mi body love the music Que tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Todo va bien Moralito En mi body love the music Todo va bien Moralito En mi body love the music Se pasa el día en madura Y se ve que la noche es fría Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día Ya Moralito 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 You deserve Buena suerte Moralito You're singing day after day, but cantando en subways Tienes poco en el bolsillo, but you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos, little money and just friends Para volver a tu tierra, para volver a tu tierra Todo va bien, everything's all right Todo va bien, everything's all right Se pasa el día en Madonna, hamburguesa y Coca-Cola Todo va bien, everything's all right Tu guitarra y tus amigos, little money and just friends Moralito, moralito, you will see Algún día you will make it moralito La vida está en New York Quizás you can try Miami La vida está en New York You better try in Miami Todo va bien, everything's all right Moralito, you will see Moralito, everything's all right It's all right Música